¿Sabes amor? Soy muy feliz a tu lado, te quiero Es preciso que sepas algo, ya no te quiero, he dejado de amarte ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y desde el paraíso, etnoecológico y cultural, te trae un éxito más Tu agrupación del momento, para bailar, para gozar Desde el sur hasta el norte de nuestra patria Grupo Weyye ¿Por qué me dices que no me quieres? ¿Por qué tú hablas que ya no me amas? Tú me has mentido toda la vida, fingiendo quererme Y lo has logrado Si yo como tonta, te creí todo Sin pensar siquiera que has tenido otra Me hubieras dicho eso a tiempo Que eres ajeno, no te pertenezco Cuando me vayas, lejos y lejos Y en la distancia, puedo olvidarte Cuando yo vuelva, recordarás Para lo que fuimos Y lo quisimos Música Ilusionada yo, te creí todo Y tú, tú me traicionaste amor Y para cuando a ti, te estén destrozando el alma Y el tiempo habrá cicatrizado mis heridas Y llorarás Y llorarás, llorarás Y llorarás, arrepentido por tu traición Así te lo hice Rufo Weyye Música ¿Por qué me dices que no me quieres? ¿Por qué tú hablas y ya no me amas? Tú me has mentido toda la vida, fingiendo quererme Y lo has logrado Yo como tonta, te creí todo Sin pensar siquiera, que has tenido otra Me hubieras dicho, eso a tiempo Que eres ajeno, no te pertenezco Cuando me vaya Lejos, muy lejos Y en la distancia Puedo olvidarte Cuando yo vuelva Recordarás De lo que fuimos Y lo que hicimos Música Música En esta vida se rica y llora El mundo da dueltas para los dos Lo que se hace y mismo se pagaban Hay que jugar con el amor En esta vida se rica y llora El mundo da dueltas para los dos Lo que se hace y mismo se pagaban Hay que jugar con el amor Y en esta vida se rica y llora El mundo da vueltas para los dos Lo que se hace ahí mismo se paga No hay que jugar con el amor En esta vida se ríe y llora El mundo da vueltas para los dos Lo que se hace ahí mismo se paga No hay que jugar con el amor No, no hay que jugar con el amor Porque en esta vida todo lo que se hace ahí mismo se paga Y ese mambo, oye maestro Ponle el estilo y sabor para todo el Ecuador No hay que jugar con el amor